Lamentables declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, más que lamentables, dañinas, irresponsables, irreflexivas y muy dañinas para la economía de la ganadería y de la industria cárnica a nivel nacional, pero especialmente la comunidad valenciana, donde tenemos un millón y medio de cabezas que no solamente tienen que ver con la carne, tienen que ver con los huevos, tienen que ver con la leche. 800.000 cabezas en Castellón, 600.000 cabezas en Valencia y algo menos de 200.000 en la provincia de Alicante. Por supuesto que nos sumamos a las peticiones ya de dimisión. No es la primera vez que el ministro de Consumo de España habla contra el consumo de productos españoles. Presentaremos una declaración en las Cortes Valencianas y una declaración en todos nuestros ayuntamientos y diputaciones para saber qué es lo que opina el resto de sus compañeros de coalición, tanto en la Comunidad Valenciana como en el Gobierno de España. ¡Gracias!